Es al baño. Están mal. Ando con un gran malestar en la panza. Ay, espejo no tengo usted. Ay, tengo mi teléfono. Con el teléfono también. Un espejo de los grandotes. Para que se mide de pieza. De pieza a cabeza. ¿Está bien? Si no es tanta molestia. Yo no creo que traiga mi espejito. Yo no creo que lo traje. Un espejo grande. Salga ya hasta el domicilio ya. ¿Quién va a contar el chisme? Los niñitos. El chisme dice que le ayude a ver. Como si no se le sale de la línea de acabe del labio. ¿Se pinta ese señorita? Un poquito. Hasta hoy por primera vez. Ustedes siempre. Ustedes saben más que hay una. A ver que tal le queda ese color doña Marce. Es como anaranjado. La Carla sabe lo que está haciendo. Ah, sí. Igual le preguntamos a la que es lo que tenía. Y no quiero decir. Y nada. Como si no me llamasela. Toda payasa. No es que es pequeño. Rígueselo con el dedo. Así es. Amo de molrearlo. Todo. Y aquel. Y ese virus. Miren. Y ese ¿quién va? Para la meta ¿quién va? Y yo aquí estaba. ¿Y usted qué? Después se le olvidó que la Carla estaba en el baño y fue a abrir. Se le olvidó que la Carla estaba en el baño y fue a abrir. Se le olvidó que la Carla estaba en el baño y fue a abrir. Se le olvidó que la Carla estaba en el baño y fue a abrir 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 el baño. A vos se le olvidó. Se le olvidó, creo. No miraste la tenés ojo cuando le dije que iba a ir al baño pues. Yo pienso que no escuché hasta ahí hasta solo. Es que estaba ahí con doña Marce y de la nada va a reírse y de un solo pegó en la carrera para allá y iba a entrar al baño. Ese Kinko. ¿Cómo decirle algo pues vos? Por eso estoy... Mira, calmate Carla, igual. Porque yo simplemente estaba parado y no me di cuenta cuando... Kinko como brinca. Carla, calmate hombre. No, ya te quiero abajo, no vas a ir al baño. Ay, Dios mío. Me llamó la felicidad. Me llamó la felicidad. O sea que usted fue directamente con esa intención de ver a la Karna. No puede ya, disculpame Carla, disculpame. Malabona, sí es cierto porque malabona porque ella es mujer, vos se entró en baño y vos ir a la tierra como... No, 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 no. No, no, de verdad, de verdad, ¿saben por qué? Porque cuando la Karla dijo, Kinko, y la Karla dice que aquí tenía su... Ajá, ala. La Karla, tranquíjate, de todo modo pues... Kinko, yo te vigilo, digo yo. Carla, pero como vos has dicho... Solta la educación. Como vos siempre has dicho, Carla, ojos que no, ¿no? El que mira sufre y el que toca goza, ha dicho así. O sea que usted sufrió. ¿Cómo hizo usted? ¿Sufrió? ¿Él sufrió? Sufrió. O sea que aquí tenía su... ¿Qué era mi parte de la noche? ¿Cómo se ha avanzado? No, alguien con mala onda va sin paja. Solo, risa, ¿verdad? Ya, gracias, ¿qué está mal? No, porque mala onda va, si todos estábamos ahí, no sé por qué, alguien conmigo, si ya te cagas, vas al baño. Es que bien bruto, bien solo salía corriendo y entrar al baño iba. Yo solo estaba hablando aquí con todos, ¿no? Yo no me escuché, yo pensé que era un caballo que brinco ahí. Sí, pero nunca pensé, o sea, no, aquí no era lo que es, vos le dijiste, querías espiar, ver la parte de la cara, si era lo que es, o no se te olvidó. Por una parte yo quería ver y por otra, pues, eh... Súper poderes hay allí, ¿no? A ver, cosa que... ¡Ah! 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 Sí, la cara está bonita ahí. ¡Ah! 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 No, vos, me ves, entró ahí y abrió la, la... 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 ... que estaba así, como la puerta, digamos así. Mm-hmm. Sí, se va a ver lógico, pues, porque ahí está la taza. ¿No se vio todo? ¿Onde se levantó? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Ya que no se desmayó, ¿quién toma ahí, eh? Ah, no, sí. No, hombre, si no vio como... ...Pino, pues, todo azú... ...y ya no... ya no quiso ver la... la cara, la cara, sino que vio pa' abajo. Así se quedó, miren, ya no vio así, sino que quedó así. Pa' abajo. Es que había un sapón ahí, vos. Hombre, allá abajo te había un sapón. ¿Cómo es que le gustó un niño a la cara? Ay, Dios mío, esto es que... ¡Uy! ¡Más, güey! ¡Más, güey! ¡Más, güey! Espera. Espera, hombre, en tu momento... Porque ustedes también, como si yo le pido disculpas, va por su libro por secar. Sí. ¿Que le pido disculpas a usted? Es que nadie tiene que estar... Hombre, y Carla ya... Carla, sinceramente... O sea, por una parte... Ahí tienes tus dedos. Te necesitas, mujer, tus dedos. ¿Cuál es tu dedo? ¿Para qué quieres disculpas? ¿Qué quiero dedo, vio? Esa es su mano. ¿Pero mi mano? O sea, pa' echarse la nalguéa, tío. No, Carla, discúlpame... Ay, me estoy disculpando ahí. Yo iba 50% a echar la cagadita y 50% a ir a espiar. Yo creo que hasta se le olvidó la gana de ir al baño. No, pero antes de que vaya al baño, discúlpame... No, pero antes de que vaya al baño, discúlpame... No, pero antes de que vaya al baño, discúlpame... No, pero antes de que vaya al baño, discúlpame... Sí, así fue un poco, pero no mucho. Ajá, y yo sé que... No hay que disculpame, porque... Somos un equipo y pues miramos... Somos un equipo. Miramos también algo... Yo sé que como que cubre tu necesidad. Vamos a ir a la pila. A la pila. Ganamos un poco de agua. Me lleva a los vasos. Esto estoy disculpando ahí. La cagada. La cagada. Sí. Se senta la cagada. 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 No sé. No sé en qué momento. Esa cagada se levantó y se fue por acá. Así. Hasta riendo. Se estaba que doña Marcia estaba pura payasa. Se miró y dijo. Y salió. Salió en puras carreras. O sea que... Por lo que hizo la cara. Que tenía su... 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 Su ropa. Hasta acá. Cuando King Kong llegó a abrir. Con eso hace que él... Sí la... Ajá. Él con una intención se fue. No sé por qué... Sí la vio. Mira. Es que este King Kong dio una besa. Sé que sí le gusta usarlo. En vez de bajarle el... O sea... Al... Al fuego. Más leña le está echando pues. Y la cara que no se enojó. Porque se enojó. Se enojó. Que no es mujer va ahí. Y que le mire su parte. Ya con los tipos. Sí. Es cierto. Afecta bastante. Pues al menos de que pues ella quiera. Sí. Pero en este caso que pues ella no va. Yo fuera la cabeza. De verdad. Quebrada la cabeza. No me dicen. ¿Cómo? Pues no le dicen nada. Simplemente de que... No. ¿Le gustaría a usted que le fueran a espiar ahí? Claro. Mira esa es mujer. Sí. 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 ¿Y si es Don Boris? Sí. 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 No hablo en gente. La Nicolía, llamen. Me dio Coco a Job. Sí te llevo hombre. En la verdad sí le llevo hombre... ¿Ya? Bueno estaría bien como que él platicara como que ella está conqueñuma Marcella y preguntarle si ella quiere también porque si ustedes quieren pues está bien. Pues sí. Pero no de esa manera usted. ¿Sí?